este sábado 32 regionalmente nuestro llega al caribe colombiano conoce por qué atlántico es más recorriendo la segunda mejor playa para practicar kai zong en el mundo aventura te en la famosa ruta del girasol sus fiestas y tradiciones y recorre con nosotros el pueblo pesebre del departamento nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 regionalmente nuestro